bueno a las chicas de badoo le digo esta es mi amante número uno la chuchi o sea que ustedes van a ser la segunda amante bien no bueno como verá ahora la agarre buena a la desgraciada a veces me muerde pero bueno me presento como siempre roberto herrero e inventó vamos a cortar acá espero que salga bien el vídeo soy amante de los animales menos los gatos esos gatos de angora peludo y que se yo los otros gatos con bautas depiladas etcétera bueno coloradas o morocha mejor rubia no me gusta